Música Ranchera, chumas de grandes ojos Tu piel amante yo quiero ser Tú me desveñes con tus enojos Tal a la cerca te quiero ver Y ya van tres noches que no te miro Esta es la buena vas a salir Tengo a decirte cuánto te quiero Tengo que amarte para vivir Con lo que truje de la frontera Merce en mi junta pa' trabajar Y si un casal en la nopalera Ya vive al pura y nos va a casar Dile a tu papá que nos queremos Que ya me diste tu corazón Que en la cosecha nos casaremos Y que seamos tu bendición Con lo que truje de la frontera Merce en mi junta pa' trabajar Y si un casal en la nopalera Ya vive al pura y nos va a casar Y si un casal en la nopalera